¿Qué estás escribiendo? Es una denuncia. Diré que me intentan robar a mi hijo. En la mañana tomaremos a Karemalí y nos iremos de este lugar. Ya no hagas más estupideces, por favor. ¿Qué tiene de estúpido esto? ¿Que no escuchaste lo que dijeron abajo? Me quieren quitar a mi hijo y no voy a permitir que eso pase nunca. No, ya, ya, por favor. Intenta no hacer nada estúpido por un día. No arruines tu futuro tan rápidamente, entiéndelo ya, por favor. ¿Ahora estoy arruinando mi futuro? Sí, eso haces. Tía, ¿no ves lo que Yilmaz está haciendo? ¿Quieres dejar de hacerte la víctima por un segundo? Si pudiera, extrangularía a Yilmaz porque no me importa para nada. Él es insignificante para mí, pero tienes razón en esto. Tú llevaste a Yilmaz hacia Zuleiha y yo te lo advertí demasiadas veces. Por favor, no me estés diciendo eso, tú también. Te dije muchas veces que fueras más lista y que pensaras todo. ¿Y qué fue lo que hiciste? Lo arruinaste. ¿Por qué? Porque no piensas. Y nunca me escuchas. Y aquí están las consecuencias. ¿Qué demonios fue lo último que hiciste? ¿Cómo se te ocurre rogarle a Zuleiha? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por qué huiste con tu hijo? ¿Qué esperabas que sucediera? ¿Por qué no piensas en el futuro? Solamente vives en el presente. Yo te lo advertí, Mukchan. Te dije que no volvieras a hacer nada sin avisarme antes. Te dije que si lo hacías no te iba a ayudar y no te importó. Esto es tu culpa. Nunca terminará. Tu ir hacia Zuleiha jamás se terminará. Tu odio hacia ella seguirá. Por eso haces tantas estupideces. ¿Por qué no puedes pensar por un segundo? Tía, ya no me importa Zuleiha y tampoco el odio que siento. Lo único que me importa ahora es no vivir sin mi pequeño. Que nadie te va a quitar a tu hijo porque no entiendes. Ali Rahmet lo dijo. Nadie te lo quitará y dijo que lo podrías ver. También dijo que vería por ti y por tu hijo porque no entiendes. Para, por favor. Te lo estoy rogando. Entiende y piensa. Ve hacia adelante. Deja de pensar en lo que sucede. Y concéntrate en tu futuro por una vez en tu vida. No creo en lo que dijo y me llevaré a mi hijo. No debe ser Estambul, ni Ankara, ni Izmir o alguna ciudad grande tampoco. Pediré ser reubicada en una ciudad pequeña. No nos van a poder encontrar por allá. Tomaremos a Keremali y nos iremos lo antes posible de aquí. Ya no me quiero quedar en este lugar. ¿No oíste lo que te dije? ¿Que no me estás escuchando? ¿Qué fue lo que dijo Ali Rahmet? Si vas a una corte y con todo lo que has hecho no volverás a ver a tu hijo jamás. Te pidió que lo escucharas y todos pensamos que tu mente estaba ahí cuando te estaba hablando. ¿Por qué demonios no entiendes? No es algo nada difícil de hacer. Solo tienes que pensar en tu futuro. Supongamos que sí. Escucho al padrino, escucho a Gilmas y hago todo lo que quieran. Está bien. Pero por favor, respóndeme esto, tía. ¿Qué tal si Gilmas decide irse con su hija muy lejos? Y a mí ya no me importa si lo hacen, pero ¿y si quieren llevarse a mi hijo con ellos? ¿Qué voy a hacer para ver a mi hijo si ellos se lo llevan muy lejos de aquí? Y contéstame cómo lo volveré a ver. ¿Piensas que Gilmas y su leija van a huir? ¿Crees que Demir lo va a permitir? Jamás lo hará y lo sabes perfectamente bien. Piensa ya, por favor, ya saca a su leija de tu maldita cabeza. Ya, piensa en tu futuro, no lo eches a perder otra vez. Piensa ya, por favor, ya saca a su leija de tu maldita cabeza.